¿Por qué? ¿Por qué seguir así? ¿Para qué? Si no me es culpable vivir. ¿Por qué? ¿Por qué seguir así? ¿Para qué? Si podemos combatir a suas leyes, a suas mentiras, a suas guerras enocidas. Felicitaros a todos y a todas por la participación masiva en los piquetes y por la lección de dignidades que le está dejando a patronato es una auténtica lección de dignidades. Todos y todas saben que libremente nadie nos está coaccionando como saben en determinados medios de desinformación. Dito esto, a patronato de Ores que tome nota porque estas duas exitosas jornadas de folga venen acompañadas de una siguiente a partir del 25 de outubro indefinida. O cual todos y todas saberes o compromiso que conquidimos en la Asamblea del 20 de setembro. Escapando de una guerra Una guerra interesada O que vivir na sua A patronal de Ores es tan retrógrada que ni tan chiquera nos garantiza o poder adquisitivo dos IPC. Ese es IPC que todos y todas saberes que están manipulados y que a centrales sindicales siempre fueron o mínimo indispensable para la negociación colectiva. A patronal de Ores no lo entiende y tenemos que facerlo entender por vía de movilización porque yo solo considero que los avances de clase social siempre fueron desde la movilización desde ocupar las ruas. Por nuestros sueños no caben las cuaturas Temos que ocupar las ruas y los derechos que conquistan los datos. Entonces, mil gracias a todos y a todas y que con los esfuerzos porque a partir del día 5 a lo hecho continúa, compañeros. ¡Suscríbete al canal!